de ver esos cambios en las temperaturas y esas buenas condiciones del tiempo, veremos algunos aguaceros asociados a esta humedad que está presente en niveles medios y altos de la atmósfera representado justo en ese color verde, pero noten conforme avanza la semana, ese aire seco representado en ese color amarillo va a estar dominando nuestra región garantizando que ese potencial de lluvia se mantenga bien limitado al menos hasta finalizar esta semana. Temperaturas a esta hora agradables, apenas 62 grados en West Palm Beach, 64 en Fort Lauderdale, 65 en Miami y como podemos ver en la imagen de satélite y radar tenemos algunos nublados y algunos de esos aguaceros que les mencionaba adelantándose a ese frente que repito, en las próximas horas estará avanzando sobre el sur de la Florida, esa actividad se concentra mayormente hacia sectores del condado Palm Beach, también hacia sectores del interior y la costa oeste y conforme avanza este día, algunos de ellos estarían afectando sectores de la costa este principalmente durante la mañana, pero ya en la segunda mitad de este lunes las condiciones estarían mejorando, dando paso a una jornada con un poco más de sol y temperaturas que en la tarde se van a estar quedando en el rango medio de los 70 grados, así que será otra jornada con temperaturas por debajo de lo que es normal para esta época del año y aliste ese abrigo sobre todo para mañana temprano porque esperamos una mínima por debajo de los 60 grados, el buen tiempo seguiría con nosotros y como pueden apreciar esas temperaturas por encima de lo que es normal para esta época del año, pero parece que hay algunos cambios, primero revisamos esas temperaturas actualmente Miami reportando 72 grados, pero noten un poco más fresco el ambiente en Atlanta que se queda en 56 grados, apenas 24 grados en Denver, frío por debajo del punto de congelación, 28 grados en Chicago y este contraste, esta diferencia de temperaturas responde un frente que se encuentra sobre este sector, ese frente se va a acercar a nosotros para el domingo, pero no va a ser capaz de dejarnos cambios en las temperaturas, noten como esa masa fría se va a mantener al norte por los próximos días, pero acá viene la buena noticia, un segundo frente estaría pasando finalmente el día miércoles y estaría refrescando un poco para Nochebuena y también para Navidad, como les mencionaba sin lluvias a esta hora y sin lluvia nos vamos a quedar para el resto de este viernes con temperaturas en la tarde alcanzando una máxima de 83 grados, la brisa va a estar presente también en esta jornada y para el fin de semana regresan algunos aguaceros principalmente para el día domingo, nos mantenemos con esas temperaturas cálidas por los próximos días, pero la buena noticia como ya les había mencionado a tiempo para Nochebuena y también para Navidad, ahora regreso contigo Yesenia y el tráfico en esta mañana. Gracias y en nuestras vías también hay muy buen movimiento, vamos a pasar con la cámara que nos muestra la I595 y Pine Island Boulevard, allí vemos en ambos carriles tanto sentido norte y sentido sur, pues el flujo vehicular transcurre con mucha normalidad sin contratiempos, como les decía es una mañana de viernes bastante tranquila pedir de boca porque no hay alerta de tráfico pesado ni tampoco se han registrado ningún accidente, seguimos con más. Y bueno en momentos en que la variante Omicron se esparce con gran ¡Gracias! ¡Gracias!